Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal. Soy Yamiyue y en esta ocasión nos encontramos en el parche 9.05 de Shadowlands, trayéndoles una guía para conseguir la Serpiente de Baba, una nueva mundura secreta incluida para esta expansión. Antes de continuar, los invito a los directos por las noches, donde nos encontramos platicando o haciendo masmorras míticas, entre muchas otras cosas, así como también platicar cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos. También pueden seguirnos en Instagram o permanecer en nuestra comunidad de Discord, les dejo el enlace en la información del video. Sin más por agregar, comencemos. Esta montura se consigue en una mazmorra, más específicamente en la mazmorra llamada plaga abrumadora. Para conseguir esta montura, el método de sacarlo es muy simple, pero a la vez un poco complicado, ya que se debe de tener algo de equipo y conocimiento sobre las mecánicas de la mazmorra, ya que deberemos de acabar con por lo menos los últimos dos voces de la mazmorra solos. Si, como lo escucharon, el requisito de esta montura es hacer la mazmorra completamente solos, ya sea en dificultad heroica o mítica cero como mínimo. Esta mazmorra tiene la peculiaridad de que puedes esquipear los dos primeros voces y proceder a los últimos dos tal como se muestra en el video. Al completar los dos últimos voces del Stamash mazmorra, tendremos que regresar a la zona del tercer boss. Para poder ver que en la orilla del lago verde aparecerá esta serpiente y le podremos dar clic y hacernos con esta. Como nota, la manera de hacerlo de una manera fácil sería con un brujo o un cazador, ya que las pets tanquean y si te posicionas bien, en especial en el tercer boss, puedes evitar gran parte del daño. Podrías posicionarte antes de que se reinicie el boss y así poder evitar el daño de las arañas que se convocan en sigilo. O también podrían hacerlo con un tanque, pero ya esto es un poco más tardado. Por otro lado, no lo he podido probar, pero lo investigaré y cuando sepa, podría dejárselos en los comentarios, el hecho de que si lo hace solo, después de convocar el NPC, podrías invitar a alguien y ese alguien reclamar la recompensa en vez de hacerlo tú, ya que la serpiente desaparece luego de clickearla. Y bueno, esto sería todo por esta ocasión, les agradezco mucho haber visto el video, les agradecería mucho si se suscriben al canal y le dieran un like a este video, me ayudarían muchísimo. También tenemos los links de G2A e InstaGaming para comprar sus juegos más baratos, fue un gusto estar con ustedes nuevamente y nos vemos la próxima.